Así es, Ángel. El cuerpo humano es fascinante. Día tras día trabaja incansablemente, digiere los alimentos, bombea sangre y oxígeno, procesa señales de nuestros nervios y del cerebro y muchísimo más. Sin embargo, existe un grupo de pequeños invasores que puede hacer que nuestros cuerpos se enfermen. Se llaman gérmenes. ¿Alguna vez usted se preguntó cuán lejos llega su estornudo? ¿O si puede detener la expansión de estos gérmenes, tapándose la boca con la mano o el codo cuando usted tose? Veamos. Existe una controversia actualmente sobre qué patógenos como la gripe se transmiten por vía aérea. Y si lo hacen, ¿cuán importante es esta ruta comparada con otras como el contacto directo? Si bien es probable que una persona con gripe infecte a otras al toser o estornudar, se sabe poco sobre la distancia que recorre la tos y el estornudo y el volumen de aire y virus que transportan. Los virus de la gripe se transmiten por vía aérea. En un estudio de unos 800 mil dólares de costo, financiado por el Consejo Nacional de Investigación Médica de Singapur, científicos observaron el aerosol o spray producido por un estornudo o tos a través de un espejo especial. Con mejor conocimiento, los científicos esperan poder mejorar los consejos de control infeccioso como cuán separadas deben estar las camas de los hospitales o cómo deberían ser las medidas de cuarentena para quienes padecen una infección de contagio aéreo como el sarampión, la gripe y la tuberculosis. Hay muchos tipos de gérmenes, virus, bacterias, parásitos y hongos, que provocan muchos tipos de enfermedades, entre las que se incluyen el resfrío común o la gripe y enfermedades alimentarias, entre otras. Estos gérmenes pueden transmitirse fácilmente de una persona a otra y tener efectos a largo alcance. Para prevenir infecciones, usted debe seguir los siguientes consejos. Lave sus manos con frecuencia. El lavado de manos es una de las formas más eficaces y frecuentemente ignorada para detener una enfermedad. Limpiar y desinfectar son dos cosas distintas. Vacúnese, es fácil y tiene bajo costo. Y lo más importante de todo, salva vidas. Asegúrese de que usted y sus hijos reciben las inyecciones sugeridas por su doctor o proveedor de atención médica en el momento adecuado y mantenga registro de todas las vacunas de la familia completa. Si usted se enferma, los antibióticos no siempre ayudan. Si se usan de manera incorrecta, pueden provocar que las bacterias se hagan resistentes al tratamiento y como consecuencia hacer más difícil la curación de las enfermedades. Todas las mascotas deben ser examinadas regularmente por un veterinario y es muy importante que respete el cronograma de vacunación recomendado. Así que ayúdese usted mismo y ayude a su familia a mantenerse saludable. Les informó Milena Muñoz. Paso ahora contigo, Ángel.